Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo hago cosas como esta ¿Por qué se queja? Porque faltan los paréntesis, porque no estoy llamando al constructor de la clase ¿no? Se sigue quejando ¿por qué? No, no se queja ni por los paréntesis porque sprite está en fs ¿vale? Eso es, lo tengo puesto allí ¿sí? Vale, ahora que he hecho esto, mi pregunta es ¿cuántas variables se crean aquí, en esa segunda línea? Una, dos ¿Eh? Sprite ahora mismo está vacío y da igual las que contenga, yo he preguntado ¿cuántas variables? O dicho de otra manera en C++, ¿cuántos objetos se crean en la línea 28 de este programa? ¿El reservador de memoria? ¿El reservador de memoria? Nunca lo había visto oído llamado así ¿Ojetos? En C++ toda variable al final su instancia es un objeto Puntero no se crea, el puntero ya está SP se crea ahí en ese momento No se crea Aquí es una confusión que tenéis muchos ¿vale? Y esto es súper importante que lo entendáis Porque De aquí surgen muchos de los problemas de implementación que tenéis De la confusión entre el puntero y el objeto al que apunta Esto Que debería de ser una cosa Que deberíais de tener clara desde hace años No la tenéis clara porque lo que estáis haciendo es uso de ello pero Sin entender muchas veces Aquí hay dos objetos en esta línea Uno es La variable SP Que he creado aquí ¿Cuánto espacio de memoria necesita la variable SP? A ver Depende de la máquina, correcto En mi máquina es de 64 bits ¿Cuánto requiere esto? 8 bytes o 64 bits ¿Por qué? Porque esto es un puntero Como puntero almacena una dirección de memoria Y por tanto las direcciones de memoria en mi máquina de 64 Todas ocupan 8 bytes ¿Sí? O sí Nada más ¿Vale? ¿Dónde está el segundo objeto? El sprite que he creado ¿Y dónde se crea ese objeto? En la memoria RAM En la memoria RAM ¿Y SP en dónde? En la pila Quiero decir que La pila que es donde almacena la energía la máquina ¿No? O sea, la RAM es todo Nuestro programa está en RAM A no ser que leamos de disco Todo es RAM ¿Vale? Entonces SP Es una variable De lo que se llama De tipo automático O local Otra pregunta que hago Con respecto a SP ¿Cuándo se crea Y cuándo se destruye SP? El puntero SP Se crea en la 28 Se destruye en la 35 Se crea en la 28 Se destruye en la 35 Esto Esto es algo Que si se destruye SP se destruye La variable SP Se destruye El sprite creado No Hemos creado dos cosas Una variable SP Puntero Y un sprite Y SP Como puntero Contiene la dirección de memoria O es decir Apunta Al sprite ¿Por qué? Porque este sprite que hemos creado Que como algunos habéis dicho bien Se crea en el heap En otro espacio De memoria La única manera que tenemos Para poder acceder a él Es saber dónde está Y su dirección de memoria Se crea Y una vez se ha creado ¿Cómo accedemos a él? Pues oye Está en la posición 1000 Ah vale Pues ya puedo acceder Si no No podría acceder a él Se ha creado en otro sitio ¿Cómo voy a saber dónde está? Con su dirección de memoria Por eso necesito dos variables Una para almacenar La dirección de memoria Y otra Que es la que se crea El sprite Cuando se llega aquí El sprite No se destruye Lo que se destruye Es sp La variable que contiene La dirección de memoria Del sprite Solo sp ¿De acuerdo? Y esto tenéis que tenerlo muy claro Y no lo tenéis claro Los objetos en c++ Todos Tienen un tiempo De vida El tiempo de vida De todos los objetos Automáticos O locales Tiene que ver Con su ámbito ¿De acuerdo? Vale Si yo ahora En vez de esto Hago esto ¿Cuántos objetos Estoy creando En la línea 28? Ahora solo creo uno Ya existía player Ya existía su campo sprite Solo creo uno ¿Qué pasa ahora Al llegar a la línea 35? El objeto player Sigue siendo un objeto automático Que está almacenado En la pila Cuando llegamos ahí Player se destruye Pero el sprite No Sprite Esta variable de aquí Que la hemos definido Exactamente igual Que la que habíamos creado antes Es un puntero ¿Vale? Con lo cual En él Almacenamos una dirección de memoria La que nos devuelve New New nos devuelve La dirección de memoria Donde se ha creado este objeto Luego se destruye player Perdemos la dirección de memoria El objeto este Sigue creado en la pila Sigue creado Igual En la pila No hay diferencia ¿Vale? Muy bien Vamos a Hacer más cosas Yo ahora En vez de hacer esto Hago lo siguiente Lo sigo haciendo conmigo Porque puedo hacerlo conmigo No hay problema No estoy usando Make Unique Todavía ¿Eh? ¿Por qué no le gusta así? ¿Por qué no le gusta así? ¿Por qué no le gusta así? Porque no sabe No es uno de esos constructores posibles ¿Por qué está hablando de No existe ningún constructor adecuado Para convertir? Vamos a volver a las preguntas de antes ¿Cuántos objetos estoy creando en esta línea? Dos Dos Solo que ahora P No es un objeto básico como antes era un puntero Ahora es un objeto Unique Pointer Especializado Ojo que esto es una template Unique Pointer es una template Estoy creando un objeto Unique Pointer Y lo especializo Como hemos hecho en la clase pasada Para eso Pero es un objeto Unique Pointer Que dentro tendrá un puntero a eso ¿Vale? A Sprite Un objeto y otro Y me dice que No puedo convertir ¿Por qué? Si dice que no puede convertir ¿Qué está intentando? Está intentando castearlo Está intentando convertirlo ¿Qué tengo que hacer si yo lo que quiero Es que lo cree directamente? Poner paréntesis Poner llaves Poner paréntesis Poner llaves No me gusta de poner paréntesis Poner llaves Llamar al constructor Directamente Ahora sí Le estoy pasando al constructor Antes había puesto un igual No es lo mismo Poner el igual ¿Vale? Porque eso Es un objeto Que se crea Mediante una asignación Y los Unique Pointer Son Unique Eso significa Y ojo Tenéis que tener en cuenta Unique Pointer Funciona por un patrón RAI Eso significa que Una vez tenga un puntero Él se va a encargar Supuestamente De destruirlo Por tanto No pueden hacerse copias De ese puntero Porque si se hicieran copias A otros Unique Pointers Habrían varias destrucciones No se pueden hacer copias De ahí el nombre Unique Y por tanto No tiene un constructor Que le permita Asignar Una copia ¿Vale? Esto es en el momento En que se construye Se construye directamente A partir de algo Que se acaba de Llamar Ahora sigo creando Dos variables P Y Sprite ¿Qué pasa ahora En la línea 36? Se borran todas Se borran Se borran Cuando llegamos a la línea 36 ¿De qué objetos termina Su tiempo de vida? Player y P En la línea 36 termina El tiempo de vida De Player y de P No termina El tiempo de vida De Sprite Los objetos creados En el heap No tienen un tiempo De vida definido Se crean Y eres tú Quien decides Cuando los destruyes Con un delete Hecho por ti O por una clase Que lo gestione Se crean con new Se destruyen con delete El tiempo de vida De los objetos automáticos Está definido Por su scope El tiempo de vida De los objetos En el heap Está definido Por el programa Cuando decida destruirlos Ahora mismo Solo hay dos objetos Que se van a destruir En la línea 36 Player y P Lo que ocurre Es que al destruir El objeto P Esto es un unique pointer Y por tanto La destrucción aquí En este y en este En ambos Llama al destructor Y es el destructor Y es el destructor de P Quien va a hacer delete De lo que le hemos pasado aquí Y por tanto Eliminará el sprite Pero el sprite No se elimina en la 36 Lo elimina Unique pointer Que termina su tiempo de vida ¿De acuerdo? Esta es la intención Con la que usamos Unique pointer Con la de asociar Un tiempo de vida A los objetos Que hay En el heap Y con la de asegurarnos De que ese tiempo de vida Termina Que ya lo vimos Con el tema de las excepciones Con el tema de que pase algo Por en medio Con el tema de que se salga Del scope por otro medio Que no sea llegar hasta abajo Eso es el patrón array ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta Que esta es la única diferencia Unique pointer Lo único que hace Es coger lo que hemos reservado Ahora lo he hecho con new Pero vosotros os he dicho Que lo hagáis con make unique Que al final make unique Es una función de utilidad Para hacer el new Y devolver el puntero ¿Vale? Hace alguna cosa más Pero básicamente es eso Y esta es la única diferencia Que yo a partir de ahora Gestiono el tiempo de vida De este objeto del heap A través del tiempo de vida de este Y es aquí donde tengo que hacer yo Las consideraciones En el tiempo de vida De este objeto ¿De acuerdo? Ahora Yo esto Me lo llevo aquí Tengo un unique pointer aquí ¿Sí? ¿Cuál es su tiempo de vida? Hasta que muera entity La enterraremos Cuando muera Entity Ojo Entity es una clase Que tenía algo en struct Pero es una clase Es un tipo Esto que estamos poniendo aquí Es una declaración No una definición ¿Cuántos objetos Se están creando aquí? Exacto No se crea ningún objeto aquí Los objetos Que contengan unique pointer Se crearán cuando creemos Un entity Cuando se llame A la construcción De entity Es cuando se crearán Estos valores Antes Antes no Esto solo es Cuando crees un entity Créame también Un sprite ¿Vale? Esa es la idea ¿Vale? Así que Ahora nos venimos aquí Y Creamos esto Y le digo Que quiero esto Y me dice que no ¿Por qué? No tengo un constructor Asociado para esto No puedo Hacerlo así Tengo que crear Un constructor O no O podría hacerlo Sin un constructor ¿Por qué con un move? ¿Por qué? Porque eso se lo asigna Y no lo construye directamente Esto No funciona Porque es un tipo definido No tenemos un constructor Y El tema este De Poner los valores Así Como lo estamos poniendo Sin haber definido un constructor Normalmente es para tipos básicos Aquí necesitamos un constructor específico Para esto ¿Vale? Deberíamos definir un constructor Pero si no lo definimos Sprite va a tener Lo que vale por defecto ¿Qué vale por defecto Un UnicPointer Que no le ha asignado nada? Null No apunta nada Entonces ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo Igualar Sprite a algo? ¿Puedo igualarlo a MakeUnique? ¿Por qué sí que puedo con MakeUnique? Porque MakeUnique me devuelve Un UnicPointer Y aquí ¿Por qué sí que puedo asignar Un UnicPointer A otro UnicPointer Si yo he dicho que no se puede ¿Por qué son del mismo tipo? No ¿Eh? No ¿Porque realmente se llama el constructor? ¿Porque realmente se llama el constructor? No De hecho es más Os voy a enseñar Que no ¿Vale? Esto es un UnicPointer ¿No? Si yo ahora hago esto No me va a dejar No MakeUnique cuando te devuelve No hace un move Si yo hago esto No puedo asignarlo Pero si lo hago directamente Sí ¿Por qué? La primera asignación que hago No está apuntando a nada No La asignación Si Por parámetro yo no puedo pasar un MakeUnique Porque esto es Una función Se hace una llamada Y lo que esto devuelve Es lo que va a parar al igual Yo no paso un MakeUnique como parámetro ¿Cuál es la diferencia Entre estas dos? Sí Aquí creo un valor De hecho Aquí estoy creando Dos objetos Y uno de esos Lo intento asignar aquí Aquí Solo estoy creando uno ¿No? ¿Sí? Lo estoy creando y realojando Eso es cierto Pero La diferencia Está una vez más En el tiempo de vida ¿Cuál es el tiempo de vida de Uni? De Uni La variable Uni El tiempo de vida Es desde la línea 29 A la 38 ¿Sí? De modo que Después de este igual Uni sigue existiendo ¿No? ¿Cuál es el tiempo de vida De lo que devuelve MakeUnique? No El objeto que devuelve MakeUnique Que es un puntero MakeUnique devuelve Una dirección de memoria ¿Vale? No devuelve El sprite Que eso es otra de las confusiones Que tenéis El sprite se crea En el heap MakeUnique me devuelve La dirección Que es lo que se pone aquí Y lo que se le va a asignar La dirección De donde eso está Esa dirección es un valor Es un número solo Igual que aquí Esto devuelve ese número Aquí ¿Vale? Bueno, en realidad En este caso no Porque MakeUnique devuelve Un pointer Devuelve el objeto completo ¿Vale? Devuelve un unique pointer Pero supongamos que fuera un puntero Que a efectos prácticos Es lo mismo Solo que uno es gestionado Y el otro no La cuestión es Lo que devuelve MakeUnique Es un objeto Sea un puntero O sea un unique pointer Ese objeto aquí Se asigna a un i Y tiene el tiempo de vida Hasta que baja ¿Sí? Y este Si yo no lo asignase a nada Es decir Si yo Hiciera así Muere al instante Muere al instante Este valor Se crea Y esto es perfectamente válido En C++ Ya lo veis ahí No se queja Es perfectamente válido Estoy llamando MakeUnique Me devuelve algo No uso lo que devuelve Lo que devuelve es un Temporal Esa es la clave Devuelve un valor temporal Y se le llama temporal Es por eso Porque solo afectan Al scope de esta línea Mientras que el otro Al haberlo metido en un i Ya es un valor Que dura Toda la ejecución Esta es la diferencia Fundamental Entre lo que se llaman L values Y R values L y R ¿Vale? El Digamos el nombre L y R Viene de left y right ¿Vale? Viene del hecho De que un valor L Es algo que puede estar A la izquierda de un igual Y un valor R Solo puede estar A la derecha De un igual En realidad En la actualidad Ya no es así L y R Tienen otros significados Pero eso es el histórico De donde viene L y R O lo que es lo mismo L es un valor Algo que existe Más allá De la línea Donde lo estamos usando No es un temporal Y los R Son valores Temporales Como tal temporal Lo que se hace Con los temporales Cuando se hace esto de aquí Esta operación De aquí abajo Esta operación No es la misma Que esta Porque yo aquí Estoy asignando Un temporal Mientras que aquí Estoy asignando El valor de otro objeto Que ya existe Esto requiere una copia Yo aquí Tengo que coger Lo que hay en unic Es un unique pointer Y copiarlo a otro No puedo hacer eso Porque si copio un unique pointer Luego tendré dos deletes Al terminar Tendré el delete Que va a hacer el sprite Y el delete Que va a hacer unic Cuando lleguen aquí los dos Por eso no puedo hacer Esta asignación No puedo hacer esa copia Pero aquí no hay una copia Aquí hay un valor temporal Que directamente se mete ahí Y que este expira Esto es un Lo que se llama Un robo De datos Se roba el valor temporal Y se mete en sprite Esto Es lo que hace La operación Move Eso es un move Realmente Yo no tengo que poner Ese t de move El valor temporal Automáticamente Es asignado a sprite En lugar de copiado Que es lo que pasa abajo Dime Si Si yo aquí pongo esto Esto funciona ¿Vale? Cuando él quiera Ah, que me he quitado unis Verdad, vale Ahora sí Esto funciona ¿Por qué? Porque ojo Move Ese t de move No mueve nada Ese t de move Y esto Hay una charla Super famosa De Scott Myers Que deberíais ver En la que dice Se t de move Doesn't move Y luego hay otro Que aparte de move Está Move es el Es un cast Incondicional Y luego hay otro Que es forward Que es un cast Condicional Los dos para convertir A valor temporal Y Scott Myers En su charla famosa Dice Se t de move Doesn't move Se t de forward Doesn't forward Los dos Tanto move Como forward Son casts Es un cast Ni más ni menos De hecho El move Lo podemos implementar A mano En una línea Esto es Un No Porque es un Unique pointer A Sprite Ampersand Ampersand Que lo que significa Este ampersand Ampersand De aquí Básicamente Es Rvalue O Para que lo entendáis mejor Valor temporal Yo tengo unique Que no es un valor temporal Es una variable Que tiene un tiempo de vida Definido Y lo que hago Es hacerle un cast Para convertirlo En un valor temporal Al convertirlo En un temporal Aquí Ya está pasando Lo mismo que aquí arriba Esto devolvía Un valor temporal Esto devuelve Un valor temporal En los dos estoy asignando Un temporal Y me quedo con él Al hacer esto Digamos que Uni Pierde su valor original Que es lo que Tal como está definido Con esto Se lo asignamos a otro Nos quedamos con él Sigue habiendo Un único Unique pointer Que tiene el puntero original Uno solo No los dos No hacemos una copia Esa es la diferencia Pero todo esto Es solo para que entendamos En lo que estamos fallando La mayor parte del tiempo Y estamos fallando La mayor parte del tiempo En distinguir Esto De esto Objeto que se crea En el heap Objeto automático Que se crea en el scope Si yo quiero utilizar Unique pointers Para manejar objetos Que se crean en el heap Yo tengo que asegurarme De cuál es el tiempo de vida Que tienen mis unique pointers Porque cuando el tiempo de vida Del objeto Este de aquí Del unique pointer Termine Se llamará el delete Y se destruirá Lo que Lo que él ha creado Entonces Debo controlar El tiempo de vida ¿Cómo controlo El tiempo de vida? Pues fácil Si yo aquí tengo un mail Imaginemos que aquí Hubiera mi bucle de juego Si yo aquí tengo Mi bucle de juego Principal ¿Vale? Y yo aquí He creado Esto Este unique pointer Solo se destruirá Cuando termine el juego Porque su tiempo de vida Es este scope Pero de este scope Solo se sale Cuando se salga De este bucle Que es el bucle principal Y esto es una de las ventajas De usar unique pointer Porque tenemos que ser Explícitos nosotros En cuál es el tiempo de vida Que le asignamos A las variables Y el tiempo de vida Depende de cuándo se crean Y cuándo se destruyen Evidentemente Si creamos una variable En una función Esa función Cuando se termine Todas las variables automáticas Se destruyen Y si una de ellas Es un unique pointer Lo que lleva dentro Le hace delete Si no queremos Que pase eso Que hacemos Hay que crearlas En otro sitio Hay que ponerlas En otro lugar ¿Vale? Hay que jugar Con los tiempos de vida Es súper importante Que entendáis esto Porque el concepto Tiempo de vida De las variables Es lo que distingue A C++ De otros lenguajes C++ Tiene un tiempo de vida Perfectamente definido Para sus variables Hay otros lenguajes Que la mayoría Utilizan Recolectores de basura Y en los recolectores De basura Muchas veces Vosotros no sabéis Cuando una variable Va a ser destruida En lenguajes como Java Vosotros podéis Coger una variable E igualarla a nul Para que la próxima vez Que el recolector de basura La vea Diga La destruiré Porque ya no hace falta Ya no hay nadie apuntando Pero no sabéis Cuando va a ser eso No lo controláis ¿Os imagináis Que en mitad De vuestro bucle de juego Justo cuando está pasando Algo súper importante Para el jugador El recolector de basura Decida hacer delete De un montón de cosas Llamando al sistema operativo Y sobrecargando Ese fotograma ¿Entendéis lo que pasa? Automáticamente Puede producir un parón Y eso Podríais no tener control Sobre ello Este es uno De los motivos principales Por los que usar C++ Aparte de por la eficiencia Del código que genera Por el control De los recursos Por el control Del tiempo De vida De las variables Yo sé Que esto de aquí Se destruirá Ahí No antes No en el medio Ahí Y si yo quiero Que algo se destruya En un punto En el que no va a afectar Al rendimiento Lo pongo Para que se destruya Ahí Y no en otro sitio Porque como sabéis Las llamadas A new y delete Tienen el problema De que precisamente Como reservan memoria En el HIP Y el HIP Es un espacio compartido Requieren Cambiar el nivel De prioridad En el sistema operativo Es una llamada Que va al sistema operativo Que tiene que bajar Un nivel de prioridad En el sistema operativo Para poder obtener memoria Que es un recurso Y eso es lo que lo hace lento Además del hecho De que la memoria Pues tenga sus fragmentaciones El recolector de memoria Y tal En fin Esos son otras cosas Pero El hecho de que Un new sea muy lento Es la llamada Al sistema operativo Por eso Otra de las cosas Que se recomienda En videojuegos Cuando uno hace Un juego bien hecho Es La memoria Que vayas a necesitar La reserva se entera De inicio Al principio del juego Te creas un pool De memoria Y a partir de ahí Tus reservas de memoria Las haces sobre tu pool Que ya no va a llamar Al sistema operativo Tú ya la tienes Ya has hecho una llamada Al sistema operativo Para decirle Dame dos gigas Y a partir de ahí Tú metes tus cosas En esos dos gigas Y te ahorras Todas las llamadas Al sistema operativo Que son muy costosas ¿Vale? Pero bueno Esto es aparte Dime A ver A ver Existe un placement new Y tanto los smart pointers Como cualquier elemento De la STL Tú les puedes pasar El allocator Para que reserven Donde tú digas Usando El Digamos El objeto Que tú digas Para reservar No La reserva general Con el new general Tú le dices Oye Te hago esta llamada Pero usa este Allocator ¿Vale? Para que la reserva No se haga En el En el heap general Sino En tu placement new ¿Vale? Eso puedes hacerlo Pero bueno Nos vamos a meter ahí ¿Habéis entendido ¿Habéis entendido esta parte? Dudas Yo lo que no entiendo Es por qué va a necesitar O sea ¿Qué necesidad hay De usar un mínimo Un mínimo De reservar La memoria dinámica? ¿Qué necesidad hay De reservar Es de la variable Unis? Sí ¿Se va a describir Cuál El que lo haga Así? Sí ¿Se me da Pero si un Y en vez de ser Un pero Es el objeto Sí En este programa No Pero tú no estás Creando un árbol De escena Intenta Crearlo Sin reservar En el heap Inténtalo Inténtalo Y me lo dices La semana que viene Es decir Tienes que ir Tienes que ir Reservando espacio Y eliminando espacio Según metes Nodos Quitas nodos Mueves nodos No lo haces Como aquí estático Que es lo que he hecho Yo en una línea Pero porque esto Es un ejemplo De juguete Lo haces dinámico Entonces tú no sabes Cuántos nodos Vas a hacer de inicio Tú no puedes aquí Poner 20 líneas Para que sean Los 20 nodos De tu árbol de escena Porque tu árbol de escena Sería de 20 nodos Siempre Si tú creas Un árbol de escena Que hoy tiene 20 Mañana tiene 30 Pasado 50 Tú lo que tienes Que hacer aquí Es ir reservándolos Bajo demanda Entonces creas Nodos bajo demanda No creas un conjunto De nodos concreto Yo aquí estoy creando Una variable Podría crear 5 O 20 Pero esto no es dinámico Si necesito 20 No puedo modificar El programa Para poner 20 Y lo ejecutar No le vas a pedir Al usuario Oye ¿Quieres jugar Al juego GTA Pero quieres el nivel 2? Vete al código Y pon auto Igual a nivel 2 ¿No? Hay una diferencia Entre hacer las cosas En tiempo de ejecución Y en tiempo de compilación ¿Vale? Por eso necesitas Lo de reservar Y no reservar Para que sea dinámico Tiempo de ejecución ¿Vale? Otra cosa es que la reserva Implique ir al heap Que es lo que he dicho O sea Tú puedes hacer al principio Del juego Un Dame 2 gigas Y luego ya tú Te administras creando Y podrías hacerlo Igual que hicimos en Amstrad Es decir Que tú en Amstrad Llegas Tienes un espacio Donde te reservas Para guardar cosas Que en Amstrad Reservar como no hay Sistema operativo Era lo voy a poner aquí Y ya está Pero al final es Ahora meto 1 Ahora creo 2 Ahora borro 1 Ahora añado otro Que lo haces dinámico No lo haces estático Como es esta línea ¿Vale? ¿Entiendes? ¿No? Más dudas Antes de que sigamos Y nos vamos a lo siguiente Esto era súper importante El tema de las variables automáticas El tiempo de vida Esto me importa mucho Porque ahí falláis un montón ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Dime ¿Por ejemplo Con el Reserve ¿Sí? ¿De un vector? ¿Sí? ¿Ya te reservas Todo lo que quieres? A ver Con el Reserve de un vector Tú puedes reservar Todo lo que quieres Pero igualmente Esa llamada De Reserve Te va a llamar Al sistema operativo Para reservar A no ser Que le hayas dicho al vector Que reserve De un sitio Que tú tienes aparte ¿Vale? Lo que estamos haciendo Con Reserve También Evita que se hagan Más reservas Durante el proceso Propio del juego Es otra forma Más sencilla De manejarlo Realmente Lo ideal Cuando hacemos un motor Es que nosotros Controlásemos Todo el tema De la memoria Pero no tenemos Tiempo de hacerlo todo ¿Vale? Simplemente ¿Vale? Vamos a lo práctico Estamos haciendo Nuestro jueguecito Todo esto Era una cuestión aparte Vamos a volver A nuestro estado original Pero ahora sí Quiero componentes De la memoria Que se hagan De la memoria 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 Gracias.